A propósito del impacto de la tormenta tropical Nate y el sistema de baja presión que provocaron fuertes lluvias e inundaciones, Maynor Salazar estuvo en algunas de las zonas más afectadas en el departamento de Rivas y nos cuenta la historia. Alberto Castillo construyó esta casa con ilusión para vivir con su esposa y sus hijos. El desborde del río Chomogo dejó su hogar inhabitable. El río se desbordó y no nos dio tiempo de sacar muchas cosas, se lo mojaron todo. Y se lo perdieron cosas. La familia de Alberto fue afectada por el sistema de baja presión que azotó la parte sur del Pacífico en los municipios de Rivas y Granada. Al mismo tiempo la tormenta tropical Nate golpeó el Atlántico y ocasionaron 16 muertos y miles de damnificados al cierre de esta edición. Todo el mundo asustado por aquí, buscaban poner a agarrar a los más altos. Todito ahí, pues toda la gente pues se iban a lo más alto, agarrando sus cositas, lo que podían agarrar, lo que no, se perdió. La gallina, chancho, se perdieron. Alberto perdió todo en cuestión de segundos. Reconstruir su casa tomará tiempo y necesitará mucha ayuda de las autoridades municipales. ¿Qué espera usted de parte del gobierno municipal y del gobierno central después de haber sufrido esta afectación en su casa? Que me ayude a hacer mi casa. Ponerla un poquito más alto, rellenarla bien para que, para estar un poquito más alto. ¿Con cuántas personas vivía aquí en su casa usted? En San Juan del Sur, Rivas, las embarcaciones fueron expulsadas del mar. En otras zonas del país, cientos de árboles cayeron a causa de los fuertes vientos. El fluido eléctrico fue interrumpido por largas horas y solo hasta que la lluvia amainó, las cuadrillas de las alcaldías salieron a limpiar los caminos. En el piso, sin nada y todo. En Nandaime se habilitaron cinco refugios. Yadira Campos es habitante de la comunidad de El Dorado. Ella se refugió en el Instituto José Dolores Estrada. Se montó lo que fue la casa, el patio, o sea, primero el patio, y se metió lo que fue el corredor. Pero estaban sacando agua del corredor y no habían visto que estaba inmundado más adentro. Como vemos en el suelo, se nos mojó la ropa, las cobijas, todo, se nos mojó, aquí andamos completos. En este lugar ha recibido atención médica y comida, pero todavía desconoce si podrá volver a su casa. Aquí no le han hecho nada. Lo que han estado, pues, sí visitando, dando cositas así, algún trapito, comida así, pues, para que han estado visitando bastante ellos. El Centro Recreativo El Nandaimeño también abrió sus puertas a los damnificados. Elena López vive en el barrio El Plantel. Esta situación que vivimos aquí, hace unos tres años la vivimos. Hoy volvió a pasar, pero hoy ocurrió peor, porque arrasó con todo. Usted puede ver cómo arrasó con todo, arrasó con letrinas, los alambres de la luz, los tubos de agua, estamos sin agua, estamos de viaje, sin nada. Dona López no quiso abandonar su casa en el barrio Jonathan González. Mi hermana, mi mamá y nosotros que estamos ahí al frente. Como puedes ver, ahí adentro se nos llevó todo. Podemos decir, lo que es, ropa, víveres, colchones mojados, camas destruidas. Bueno, pasamos un momento muy crítico. Los ciudadanos de Nandaimeño reclaman al gobierno más atención ante los desastres que ocasionaron las lluvias. Hasta la vez no nos han dicho nada, nosotros nos sacaron, aquí estamos, y no nos han dicho que a dónde los van a ubicar, o vamos a estar allí o los van a sacar. No nos han dicho nada, porque esperamos que alguien nos diga algo para nosotros darle la respuesta, porque necesitamos que alguien nos apoye de esta manera. Nosotros esperamos que nos saquen de ahí, porque como allí supuestamente área verde, entonces queremos que a todos los del otro lado del plantel que nos saquen de ahí, porque ya son cuatro veces que se nos va metiendo con esto. Esta vez fue peor. Esta vez fue peor, fue como nunca. La temporada de huracanes se extiende hasta noviembre. En tan solo esta semana ha causado daños en 14 departamentos, 73 municipios y 682 comunidades, 6.848 familias han sufrido sus efectos, y más de 2.000 ciudadanos se han mudado a refugios sin saber cuándo volverán a sus casas. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.